Ganar dinero es mucho más complicado que gastarlo, tanto que a veces sentimos que simplemente el dinero se desaparece de nuestras manos cuando nos damos cuenta. No se preocupen por eso mis amigos universitarios porque el día de hoy les enseñaré todo lo que tienes que hacer para evitar perder todo tu dinero y llegar a la pobreza. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Liquide su deuda. La liquidación de deudas no es la solución ideal, pero puede considerarla si está al borde de la bancarrota. Saldar una deuda significa que usted le paga al acreedor un porcentaje del monto total adeudado para satisfacer la deuda. Una vez que llegue a un acuerdo de liquidación, esté preparado para pagar el monto de la liquidación en un pago único. Si bien hay compañías de alivio de deudas que pueden liquidar deudas por usted, por una tarifa, puede hacerlo por su cuenta. Comience centrándose en las deudas que ya están canceladas o en cobro. Además de eso, su puntaje de crédito podría verse afectado si la compañía de alivio de la deuda lo alienta a atrasarse intencionalmente en los pagos para poder negociar un acuerdo. Número 2. Un cambio permanente. Puede encontrarse cerca de la bancarrota por muchas razones, no todas por su culpa, como han descubierto los estadounidenses que están viviendo la pandemia. Use su periodo de recuperación para determinar qué pasos puede tomar para protegerse en el futuro. Un paso clave, construir un fondo de emergencia o un fondo más grande que el que tenía anteriormente para ganar más seguridad en el futuro. Analice detenidamente cualquier comportamiento que lo haya hecho más susceptible al desastre financiero de lo que podría haber sido y obsérvelo con cuidado. Algunas personas no solo pasan por la bancarrota, sino que se convierten en declarantes de bancarrota en serie que usan la recuperación de la bancarrota como una excusa para reanudar el exceso de gastos. Si realmente desea que sus finanzas vayan por el camino correcto, debe salir de la deuda y mantenerse libre de deudas. Para los exgastadores dispuestos a comenzar a ejercer mucho autocontrol, es posible evitar la bancarrota y todos los problemas adicionales que la acompañan. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la frase evitar la pobreza para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 3. Investigar consolidación o liquidación de deudas. La consolidación de deuda, en la que las deudas de alto interés se pagan con un préstamo de bajo interés, a menudo se menciona como una herramienta para evitar la bancarrota. Si puede calificar para dicho préstamo, puede ser una buena estrategia, pero necesita la fortaleza para evitar recaer. Cuando algunas personas ya no se sienten presionadas por su incapacidad para pagar sus deudas, se lanzan a gastar. La consolidación de deuda debe ser una solución a largo plazo, no una solución temporal. La liquidación de deudas también es una posibilidad. En este caso, en lugar de reducir el número de sus acreedores, la compañía de alivio de la deuda reduce el monto de su deuda mediante la negociación con esos acreedores. La idea es que, si acepta pagar una parte de cada deuda ahora, perdonarán el resto con la teoría de que, de lo contrario, es posible que nunca obtengan nada. Estas dos estrategias tienen sus fortalezas y debilidades, así que considérelas cuidadosamente antes de elegir una. Y de nuevo, no volver a los malos hábitos. Número 4. Considere utilizar el tipo adecuado de ayuda profesional. Cuando está en problemas, buscar expertos en busca de ayuda puede ser una buena idea. Dicho esto, también es posible caer presa de operadores sin escrúpulos. El argumento de venta básico de págueme una tarifa para ayudarlo a salir de sus deudas parece un poco contradictorio y aquellos desesperados por una solución rápida pueden ser víctimas de las empresas de asesoramiento crediticio. Antes de tomar esta ruta, considere que el asesoramiento más simple y quizás el más práctico que puede recibir es la sugerencia de cerrar su billetera y reducir sus gastos. Si cree que aún se necesitan consejos más específicos, investigue sus opciones a fondo. Número 5. Aumente sus ingresos. Aumentar su ingreso mensual podría darle dinero extra para pagar su deuda. Si puede, obtenga horas extra en el trabajo, solicite un trabajo de medio tiempo o comience un trabajo adicional para ganar dinero extra. Alternativamente, puede vender cualquier artículo de repuesto, como muebles o joyas, y usar el dinero para pagar los saldos de sus deudas. Cuanto antes actúes, mejor. Si espera hasta que esté atrasado en los pagos, puede ser demasiado tarde para ponerse al día y evitar más acciones por parte de sus acreedores. Número 6. Reduzca sus gastos. Gastar menos dinero puede permitirle dedicar más dinero a pagar su deuda. Es posible que pueda liberar dinero en su presupuesto cortando el cable, cancelando su membresía en el gimnasio o saltándose la comida para llevar para la cena. Esto podría ayudarlo a pagar sus deudas con el tiempo para evitar declararse en bancarrota. Número 7. Negociar con los acreedores. Muchos acreedores están dispuestos a trabajar con usted, pero debe comunicarse con ellos de manera proactiva. Hágale saber a sus acreedores que tiene dificultades financieras y quiere evitar la bancarrota. Exprese su disposición a saldar la deuda y pregúntele si pueden ayudarlo a hacerlo más fácil reduciendo su pago mensual o la tasa de interés o incluso ambos. Muchas compañías de tarjetas de crédito y bancos tienen programas de asistencia de pago o dificultades para este tipo de situación. Número 8. Extensión excesiva. El crecimiento requiere inversión, pero muchas empresas, incluso las que por lo demás son saludables, se encuentran al borde de la insolvencia porque se endeudan demasiado. Si no pueden pagar o refinanciar la deuda, incumplen y se enfrentan a pocas opciones además de tratar de reorganizarse. Número 9. Tenga un plan de negocios por escrito. La mayoría de las empresas comienzan muy pequeñas y sus planes comerciales existen únicamente en la cabeza de sus fundadores. Desafortunadamente, a medida que las empresas crecen, a menudo todavía no hay un plan de negocios escrito, a pesar de la gran necesidad de tener uno. Cada negocio debe tener un plan escrito que describa estrategias y tácticas relacionadas con cosas como ventas, presupuestos operativos, gastos de capital, flujo de efectivo, costos de insumos, objetivos de desempeño y un medio para realizar un seguimiento del desempeño. Tener un plan permite a todos en una empresa comprender el panorama general y dirigir sus acciones hacia el logro de los objetivos comerciales. La inexistencia de un plan es lo que hace descarrilar a las empresas, de hecho, sin un plan, nadie sabe en qué camino se supone que debe estar en primer lugar. Número 10. Priorizar el pago de la deuda. Como se discutió anteriormente, las empresas se meten en problemas cuando se extienden demasiado. La mejor manera de evitar extenderse demasiado es no pedir prestado en primer lugar. La siguiente mejor manera es asegurarse de priorizar el pago de la deuda. Cuando evalúe su estrategia de pago de la deuda, priorice primero la deuda garantizada, como un préstamo garantizado por un equipo y la deuda con intereses altos. Si puede, evite las deudas no garantizadas, como las deudas de tarjetas de crédito, por completo. En cualquier acuerdo de préstamo o financiamiento, negocie las mejores condiciones posibles y asegúrese de obtenerlo por escrito. Número 11. Habla con un asesor financiero. A veces, es mejor sentarse y hablar con un asesor financiero cuando necesita orientación sobre problemas de dinero. No dejes que eso te intimide. Sí, hablar de dinero es difícil, pero estás en medio de la dificultad y necesitas ayuda. Está perfectamente bien admitirlo y es responsable buscarlo. Cuando busque un asesor financiero, solo asegúrese de encontrar a alguien que tenga el corazón de un maestro, una persona que lo acompañe y lo guíe en el camino, no alguien que busque aprovecharse de su situación. La bancarrota no es su única salida. Evite la bancarrota y ponga sus finanzas en orden contactando a un entrenador financiero en su área. Juntos, saldrán de este naufragio financiero y regresarán a la seguridad financiera una vez más. Número 12. Manténgase en contacto con los prestamistas. Manténgase en estrecha comunicación con sus prestamistas. Sea receptivo a sus solicitudes de información. Si tiene problemas en su negocio y se atrasa en el pago de una deuda o se salta una por completo, esto generará señales de alarma con sus prestamistas. Si no responde a sus prestamistas cuando le preguntan por qué se atrasó o no hizo un pago, aumentará aún más. Por otro lado, si tiene problemas y se acerca a sus prestamistas con un plan, existe la posibilidad de que pueda negociar una extensión de pago o reestructurar los términos de su préstamo por completo. Número 13. Aumentar la productividad. Haga todo el trabajo que sea viable con la menor cantidad de personas. En este momento, será mejor que trabaje más horas con un grupo más pequeño que menos horas con un grupo más grande, sugirió Procen. También puede aumentar la eficiencia trabajando en línea. Antes de la pandemia, muchas empresas no habían dado el paso porque no necesariamente confiaban en ella, señaló Procen. En el modelo tradicional, las personas pueden hablar entre sí en la oficina y saber qué está haciendo la gente. Ahora las empresas se han visto obligadas a pasar a plataformas en línea, pero esto ha ayudado a mantener alta la productividad. Número 14. Recoger el efectivo pendiente. Por otro lado, comuníquese con aquellos que le deben dinero y recójalos. Si estaba reteniendo una factura hasta que terminara el trabajo, no lo haga. En su lugar, facture por la parte que se completó. También puede solicitar a los clientes el prepagó de una actividad futura, dijo Mitch de Harvard Business School. Toda la estrategia es mantener la liquidez, por lo que podría ofrecer un descuento en la actividad del próximo año si la gente paga por adelantado, sugirió. Número 15. Revisar las pólizas de seguro. El seguro es un gasto importante para la mayoría de las empresas. Desde la salud hasta la discapacidad, la propiedad y los accidentes, las primas tienden a aumentar cada año y absorben el flujo de efectivo de los usos más productivos. Hable con su agente de seguros. Considere qué opciones están disponibles. Por ejemplo, al comprar una póliza con un deducible más alto, a menudo puede reducir significativamente su prima mensual. También hay muchas opciones diferentes de seguros de vida a considerar. El seguro a término es más barato, pero una póliza de vida entera le ofrece la opción de pedir prestado contra su valor en efectivo. Nuevamente, consulte con su agente para determinar sus necesidades y la mejor manera de satisfacerlas en función de dónde se encuentre en la vida. Número 16. Elabore una estrategia de jubilación. Así como debe tener un plan de negocios por escrito, también debe tener un plan de jubilación por escrito. Empieza a pensar en quién te sucederá. Por ejemplo, si tiene más de un hijo involucrado en el negocio, ¿quién está mejor equipado para manejar el trabajo? Independientemente, ha pensado en cómo abordar la casi inevitable lucha y los sentimientos heridos que resultan de su decisión. Considere cómo se financiará su plan de sucesión. Hay muchas opciones disponibles, como préstamos, transferencias de propiedad o una estructura de pago, para implementar un plan de sucesión. Hagas lo que hagas, asegúrate de consultar con profesionales para abordar cuestiones legales, fiscales y de otro tipo implicadas en tu último plan de acción. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para evitar perder todo tu dinero y llegar a la pobreza. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.